Arrancamos la clase de hoy entonces, ya inicié la grabación. La idea de la clase de hoy, súper breve, es primero ubicarnos un poco en tiempo y espacio donde estamos, hacia donde vamos, y chusmear un poco cómo es la solución del examen. No sé por dónde empezar. Primero empecemos por lo más fácil, que es la cuestión del TP. Ya ha pasado el primer escollo de la materia, que es el parcial, ahora tendrían que enfocarse en lo que es el trabajo grupal. Así que, cuestión número uno, espero que ya todos tengan su grupo armado, que ya tengan el tema en el foro, en el campus, para poderlo ir siguiendo, y paso a contarles cómo sería el paso a paso ahora. Así que voy a compartir la pantalla. Sí, 2015 se cerró el envío. Pueden enviarlo más. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla, por favor me lo dicen. Bueno, semana que viene, y prácticamente durante todo el mes de agosto, vamos a estar viendo un tema nuevo, que es el tema que se llama estructuras. Acá, estructuras. No importa lo que es, simplemente que durante agosto vamos a estar trabajando con estructuras, que les va a ser un tema bastante útil y necesario para poder pulir un poco el TP, el TP grupal, y darle mayor consistencia y más fácil de seguirlo y poder hacer que avance. Y como recordarán, el 24 de agosto, casi a fines de agosto, tienen la primera presentación de los trabajos grupales. En primera instancia yo había pensado que estaba bueno que por ahí se conecten en vivo, y que cada grupo me muestre cómo va con sus avances. Pero considerando la hora, y que son poquitos, y que cuesta a veces que hacer que las 3 o 4 personas estén en vivo en simultáneo, me parece que va a ser difícil que puedan presentar en vivo con esta modalidad. Así que, tomen nota de esto que les voy a decir, cómo va a ser antes del 24 de agosto, en el momento que ustedes quieran. Tienen que subir en su foro barra tema, correspondiente a su grupo, me tienen que subir un videíto de como mucho 3 minutos, y me cuentan cómo va ese grupo. Es decir, en pocas palabras me cuentan quiénes son, qué hizo cada uno, y cómo estuvo avanzando el proyecto. Si quieren compilan algo, me muestran lo que tienen, si nada compilan, no importa, me muestran el esqueleto que tienen, me pueden nombrar qué tipo de problemas están navegando, qué piensan hacer, cómo piensan usar las estructuras, porque por esa fecha ya van a saber cómo utilizarlas. Así que nada, un videíto corto con todos los integrantes del grupo, me gustaría que suban a su tema en el foro correspondiente. ¿Se entiende cómo sería la presentación grupal? del 24. Básicamente me dejan un link para que yo pueda mirar un videíto corto, y vean cómo van con sus trabajos prácticos. Lo ideal sería que todos hablen un poquito en ese video, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Tanto la presentación 1, como la presentación 2, como la presentación 3, va a ser con esa modalidad. Me suben un videíto mostrándome los avances. Ya la presentación 4, que es la que sí lleva nota, la presentación final, ahí vemos si hacerla en vivo o también por medio de un video. Las primeras 3 presentaciones, yo les puse algunos objetivos o hitos para que cumplan. Si no los cumplen, no os pasa nada. ¿Por qué? Porque básicamente no van a tener nota en las primeras 3 presentaciones. Simplemente es para que yo vea cómo van con sus avances, y yo les vaya poniendo algún comentario en el foro. Y el día que lleguemos a la presentación final, yo ya tenga más o menos cerrada la nota conceptual de ese grupo, y no tenga que ponerme a profundizar mucho en cómo estuvieron trabajando. Así que no dejen de lado las primeras 3 presentaciones, pero sepan que no van con notas. Es simplemente para que yo pueda construir el día 2 de noviembre, cómo fue el trabajo cooperativo entre todos ustedes, y cómo fue evolucionando ese código fuente. ¿Ok? Bien, ¿se entendió entonces cómo sería lo de los trabajos grupales? Tanto mi idea, como la de Alejandra, o incluso la de Marianela, es usar este trabajo grupal para que la mayor cantidad de gente pueda aprobar la materia. ¿Sí? Así que no lo dejen de lado, por favor. Genial. Ya me preguntaron varios cuándo es el recuperatorio. Acá está la fecha del recuperatorio del parcial. El recuperatorio es el 16 de noviembre. ¿Sí? En primera instancia pensé esta fecha para recuperar tanto el primer como el segundo parcial, pero, si se fijan, acá esta fecha está repetida. Entonces, si la presentación final de los grupos me alcanza en un solo día, cosa que creo que sí, habilitaríamos esta fecha también para recuperatorios. Así tenemos dos fechas para que recuperen lo que tengan que recuperar. Pero bueno, en líneas generales, noviembre es para la presentación de los trabajos y para los recuperatorios. ¿Sí? Después pulimos un poco estas últimas tres fechas, después las pulimos a medida que vayamos avanzando un poco en la materia y veamos en qué ritmo estamos. Bueno, eso en cuanto a los TPs y cómo seguimos con la materia. Próximo tema, estructuras. Hoy entregaron solamente 30 personas, 29. Supongo que mañana a la noche ya por ahí les mando las notas. Así ya los que aprobaron se olvidan del primer parcial y se ponen de lleno a trabajar con el TP. Y bueno, ahora pasemos a una posible solución del parcial. Yo acá tengo la solución del parcial. La que hice yo cuando redacté el enunciado. Vamos a verlo un poco. Bueno, cuestiones que quizás se les dificultaron. A ver. Ahí estamos. Bien. A ver, ¿por dónde arrancamos? Por ejemplo, lo primero, ¿no? Cargar nombre y apellido. Eso, hablo por lo que vi a la mañana. Muchos se olvidaron de usar GET y usaron el SCANF. Y eso medio que les colapsó todo. Así que ahí podría haber una fuente de error. Espero que no sea su caso, pero bueno. Ahí había una fuente de error. Cargar nombre y apellido es súper fácil, ¿no? PRINF, FLUSH y el GET. Como siempre. Nahuel, trabajen de a dos. No hay problema. Si no llegan a tres, trabajen de a dos. Igual seguramente haya alguno medio colgado que todavía no tiene grupo. Así que se une al grupo de Nahuel y listo. Bien, el primero, la carga del nombre es súper fácil. Y pasamos a esto. La carga, la carga no, la contraseña. La generación de la contraseña. ¿Cómo es la generación de la contraseña? Tenemos como dato, tenemos un array de char que se llama nombre. Y que tiene una determinada cantidad de caracteres. Yo creo que había definido 40. No importa cuántos. Y después tenemos una contraseña. Que la contraseña se genera a partir del nombre. Básicamente, ¿cómo era la contraseña? Era cambiar las vocales por X. ¿Cómo resolví yo este problema? En la contraseña, guardé el nombre. O sea, en una primera instancia. Dice que la contraseña sea exactamente igual que el nombre. Como lo hice con el strcopy. Una vez que logré que la contraseña sea igual al nombre. Lo único que hice fue. Recorrí esa contraseña. Sé que tiene desde una posición 0 hasta una posición T. Que es lo que mandé acá por parámetro. Voy recorriendo la contraseña. Y si encuentro una A, una E, una I, una O, una U. Simplemente transformo esa posición en una X. Y listo. Mi contraseña quedó guardada con el nombre. Salvo las vocales que son una X. De esa forma resolví la cuestión de la contraseña. ¿Cómo hacemos para que esto no falle? De la siguiente forma. Recuerden inicializar los arreglos de char. Si no inicializan los arrays. Van a tener basura. Y seguramente en alguna posición haya basura. Siempre. Así que ojo con eso. Bueno, acá ya estamos dentro del main. Nombre. Contraseña. Pide el nombre. Se genera la contraseña. Muestra el nombre. Y muestra la contraseña. Para eso es el mostrar que estaba acá. ¿Sí? El mostrar era para mostrar un arreglo. Pero un arreglo de char. Simplemente para eso. Para no usar el printf. Que a veces falla. Con los arreglos de char. Cuando uno lo está manipulando. Posición por posición. Ok. Hasta ahí. Quieren ver algo más de eso. Bueno. A la mañana me han dicho que lo más difícil fue lo de la contraseña. Lo de la contraseña era muy fácil. Solo que por ahí era lo que menos habían practicado. Pero la realidad es que era muy simple esto que había que hacer acá. ¿Sí? Bueno. Ahora pasemos al segundo bloque del examen, si quieren. Que era la parte de la matriz. La matriz, como sabemos, tiene dos dimensiones. Una dimensión que elige el usuario. En este caso la llame cantidad. Y otra dimensión que son los meses. En cantidad, justamente lo que se carga es la cantidad de empresas con las que uno tiene que trabajar. Recuerden que siempre la dimensión variable es la primera. No al revés. No pueden poner meses acá. Y esta cantidad variable. Siempre tiene que ser en ese orden. Bueno. Elegir la cantidad de empresas. Eso es un printf y un scan. ¿Cuántas empresas son? Lo escaneo. Y eso lo hago mientras el n sea menor que 3. El n inicialmente vale 0. ¿Sí? O sea, como vale 0, entra el while. Lo pide. Si sigue siendo menor que 3, sigue dentro del while. Eso es para la restricción de que por lo menos haya 3 empresas. Me perdí acá. Bien. De esa forma, listo. Se definió la matriz con, no sé, 4 empresas, 12 meses. Luego viene la gran función, si quieren. La función que a más de uno le tiró rol o se trabó. Es cargar matriz de forma aleatoria. Donde recordemos que los números aleatorios tenían que ser flotantes. Con el desarrollo decimal no podía ser coma 0, 0. ¿Sí? Porque si no, uno hace flot n igual 5. Y listo, eso ya está. ¿Por qué? Porque pone 5.000. Bueno, eso no vale. No puede tener solamente ceros la coma. Yo lo que quiero es que en la coma, detrás de la coma, haya números. No importa que números, pero haya números. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hacía eso. Ya lo habíamos trabajado con vectores. Pero bueno, vamos a verlo con la matriz. Acá está la matriz. La matriz de cantidad de columnas, 12 meses. La cantidad que fue elegida la mandé por parámetro. Hago el doble for como siempre. Y esto lo pueden hacer de mil formas distintas. Yo lo que hice es, en vez de que sea de 100 a 500. Recuerden que de 100 a 500 significaba que empezaba en menos 100. Y esto que daba 600, a restarle 100 llega hasta 500. En vez de hacer eso, le agregué dos ceros más. ¿Por qué? De esta forma, yo generé un aleatorio que va entre menos 10.000 y 50.000. Pero yo a ese aleatorio después lo divido por 100. Por ende, me van a aparecer dos números detrás de la coma. Así que recuerden que dividir por 100 es correr la coma dos lugares hacia la izquierda. De esa forma, lo resolví yo. Hay muchas otras formas de hacerlo. Esa es la más fácil. Vale, a mí se me ocurre en el momento. Otra forma aún más fácil es... Dividir por otro número. De hecho, dividir por un número con coma cualquiera. Si uno divide con un número con coma muy parecido al 1. Va a ser que esos aleatorios sean siempre los mismos. O sea, si uno hace esto. Si uno hace esto, genera los aleatorios entre menos 100 y 500. Pero, si dividimos por 1. Así nos va a dar entre menos 100 y 500. Pero nos va a dar .00. Si no queremos que dé .00. Queremos que dé con coma. Dividimos por algún número parecido. Listo. Eso no va a alterar el rango porque prácticamente no está dividiendo por nada. Pero van a aparecer decimales. Así que esa sería otra forma de hacerlo. Pero bueno, eso como lo hayan pensado podría llegar a estar bien. Volvemos. Bueno, y listo. Recuerden que el random nos da números enteros. Por ende, hay que castearlo como flotante. Y una vez que está casteado como flotante, ahí se lo divide por 100. Y se lo guarda en la matriz, que es de flotantes. Y listo. Mostrar matriz. Bueno, súper fácil. Yo solamente muestro dos decimales. Pero bueno. Mostrar matriz no tiene mayores complicaciones. Y eso sería el bloque de la matriz. Cantidad de renglones. Cantidad de columnas. Cargo la matriz. Muestro la matriz. Y ahora pasamos a quizás lo más complicado del examen. Que era los dos vectores donde uno quiere almacenar la suma por columnas y suma por renglones. Que básicamente es total por meses y total por empresas. Las empresas, ¿cuántas son? Cantidad. Entonces, este vector va a tener cantidad de posiciones. Y el total por mes va a tener 12 meses. Entonces, los dos vectores que uno está consiguiendo tienen distinta dimensión. Eso es importante. Vayamos, por ejemplo, a total por empresa. Total por empresa es un vector. Por ende, si yo quiero guardar los números, los resultados en ese vector, tengo que enviarlo por parámetro. Si no lo envío por parámetro, no lo puedo guardar. Entonces, en ganancia anual por empresa, yo mando la matriz, mando la cantidad que eligió el usuario y mando las empresas. Vamos a total por empresa. Como siempre es el doble for. Este vector, el vector donde voy a guardar el total por empresas, hay que inicializarlo en cero. Lo pueden hacer con un for aparte o en el primer for. Y bueno, después hacen la suma. Y van sumando en las empresas. Las empresas, ¿cuántas son? Van desde cero hasta la cantidad que uno eligió. Entonces, de esta forma se guardan en todas las posiciones del vector. Y lo mismo con ganancia por mes. Solo que mi vector es de meses. Tenemos el primer for que va de cero hasta doce. Inicializo en cero las doce posiciones. Y después voy recorriendo las empresas. Y la idea es la misma. ¿Cuál es el principal error que vi por ahí hoy a la mañana? Es que se olvidaron de enviar por parámetro la cantidad de empresas. Si bien nuestro vector es de meses, y ya sabemos que la dimensión es meses, también necesitamos la dimensión de la otra variable que quizás no íbamos a usar. ¿Por qué? Porque si no, este for no va a funcionar bien. Así que, si no enviaron ese parámetro, seguramente les haya salido mal el doble for. Entonces, en los dos procedimientos, tenían que enviar esta variable sí o sí. Este parámetro, mejor dicho. Si no, se le iba a complicar ahí la construcción del vector. ¿Qué más hay? Esto, el mínimo. En el enunciado pedía que se muestre la posición, que se guarde la posición. La mejor forma de hacer eso, en un vector, para guardar la posición, es fácil. ¿Por qué? Porque uno la puede retornar y la guarda en una variable. El problema es que las matrices no tienen una posición donde tenemos el mínimo, el máximo, o cualquier componente. Las posiciones tienen dos componentes. Componente X y componente Y, o componente columna y componente renglón. O en nuestro caso, componente empresa y componente mes. Por ende, la posición del mínimo es un vector. Es un vector de dos posiciones. Que eso fue lo que puse por acá en el main. Acá. Posición del mínimo, digo. Che, la posición del mínimo no es una sola. Son dos posiciones, las del mínimo. Y entonces, acá lo que hago es, llamo a mostrar mínimo. El mostrar mínimo, lo que hace es, envía la posición del mínimo, y dice cuántas posiciones son. Son dos. ¿Sí? La posición del mínimo, previamente, obviamente hay que encontrarla. Que es lo que está acá. Encontrar el mínimo de la matriz. Vamos a esa función. Encontrar el mínimo de la matriz, lo que hace es, recorre con el doble for, como siempre. El mínimo inicializado en la posición 0, 0. Y, si la matriz, en una determinada posición, es menor que el mínimo, el mínimo se sobreescribe con esto que hay en la matriz. Y la posición, ahora sí, la posición 0 pasa a ser la J, la I, que cumplió con la condición. Y la posición 2 pasa a ser la J, que hizo que se cumpla con la condición del mínimo. Por ende, ahí se guardó la componente X y la componente Y de la posición del mínimo, se lo guardó en este vector. En el vector, posición del mínimo. Por ende, vuelvo al main. ¿Dónde está? Acá, ya guardé la posición del mínimo. Así que, cuando hago mostrar posición del mínimo, ya va a estar guardado el valor, así que lo va a poder mostrar sin problema. El mostrar, es súper simple, un print. Un print que va de 0 a 2, mostrando la posición del mínimo. Creo que no hay más nada. Y después la ejecución. A ver si no rompí nada tocando. La ejecución es, básicamente, lo que les mostré con la imagen adjunta al parcial. Nico Pérez. Se genera la contraseña de forma automática, que lo que hace es, cambia las vocales por una X. ¿Cuántas empresas son? Si ingresamos algún número menor que 3, nos pide que ingresemos otro. Ingresamos un 4 para 4 empresas, y acá tenemos la matriz de 4 por 12, donde tenemos la suma de las 4 empresas, y la suma por los 12 meses. En este caso, podría haber quedado alguno negativo, en el caso de que alguna empresa o algún mes hubiera tenido algún tipo de pérdida. Y, bueno, nos dice que el mínimo está en el 1, 0. ¿Qué quiere decir el 1, 0? Renglón 0, columna 1, este es el mínimo. Eso es lo que les mostré en el PDF. A ver qué están diciendo. Bueno, igual no hay problema en lo que decís, Boris. Igual, acordate que en alguna parte del examen decía que ustedes podían hacer más procedimientos de lo que yo les pedía. Pero recordá que un procedimiento o una función no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, si vos estás encontrando y mostrando, estarías con esa inconsistencia. Pero bueno, no pasa nada, igual es un detalle. Así que no hay problema con eso. De hecho, sí, en lo que le di yo, sí tenemos encontrar mínimo y mostrar mínimo. Yo ya medio que se los insinuaba que había que hacerlos por separado. Pero igual no importa si lo hiciste. Si lo hiciste todo junto, después veremos la nota, pero no sería un error importante. Así que bueno, se entendió un poco cómo sería la solución del parcial. No sé si quieren comentar algo. Si les pareció fácil, difícil, largo, corto. Si se parecía a lo que vimos. Si nada que ver, lo que ustedes quieran. Recuerden que hay una encuesta que les pido que por favor llenen. Si después puedo cuantificar los resultados. Cargar matriz. Sí, cómo no. ¿Cómo llamé a cargar matriz? Genere la matriz de meses y cantidad. Y llamo a cargar matriz. Envío por parámetro la matriz y la cantidad. Si se fijan, el main a mí me quedó súper compacto. Acá dejé un montón de renglones para que lo vean bien. Pero el examen era bastante corto. No era muy largo. Pero bueno, tenía algún tipo de valla o problema que ustedes tenían que tratar de sortear de la mejor forma. A ver lo que dice Agustín. ¿Esto es lo que hiciste y no te funciona? ¿O es lo que hiciste y funciona? A ver. Bueno, ahí lo que veo a simple vista, si bien estoy viendo dos renglones juntos y eso por ahí se me complica un poco. Vos estás definiendo que el resultado es un entero. Y después al resultado le estás igualando algo que casteaste como flotante. Estás igualando un entero a un flotante. El casteo justamente es para igualar flotantes con flotantes. No para igualar entero con flotantes. Sino para que casteaste. Me pidieron mostrar lo de la posición mínima. Acá encontrar el mínimo de la matriz. Lo difícil de esto es que el mínimo de la matriz recibe como parámetro un vector de dos posiciones. Bueno, está bien. Si lo pudiste arreglar Agustín, genial. Pero si así como estaba, no podía ser. Perfecto. O sea, algo más que quieran comentar. Me cuesta mucho leer así la... A ver, si la copio, la pego y la salvo. Me cuesta mucho leerla sin los renglones. ¿Eso no te funcionaba? Decís o simplemente querés saber si lo hiciste bien. Matriz 1, columna, mínimo, máximo. Sí, eso... Mirá, todavía no lo vi y ya... Ah, no, todavía no dije nada. Estás haciendo otra cosa. Estás cargando la matriz entre este mínimo y este máximo. Al mínimo le sumás el máximo menos el mínimo más uno. Eso está bien. Está bien. El problema es que no estás poniendo... Depende de qué mínimos y máximos mandaste. No. Mandes lo que mandes va a estar mal. ¿Por qué? Porque vos estás definiendo un rango de enteros. No sé. Entre 10 y 50. No importa cuál. Cuando lo pases a flotante, te va a quedar 10,00 y 50,00. Te van a faltar los decimales del flotante. Y ahí yo te diría que pongas un paréntesis, porque si no vas a castear como flotante solamente el mínimo. Es decir, la estructuración y la utilización de paréntesis es la misma que en las matemáticas. No se olviden de los paréntesis. Si no, el code block castea solamente el mínimo. No, todavía no lo subí, pero después lo subo. Es que hoy a la mañana le borré las pre y pos condiciones para no llenar toda la pantalla. Y ahora se las agrego y después lo vuelvo a subir. Así que, nada, Lionel, no sé si te contesté la pregunta, pero... En líneas generales está bien, pero no estás poniendo decimales detrás de la coma. ¿Algo más que quieran comentar? Para que aparezcan decimales van a tener que dividir sí o sí, porque si no van a aparecer siempre .00. Sí, Gastón, eso es bastante típico. Yo se los trato de decir siempre desde la primera clase hasta siempre que me acuerde. Pero los índices, de hecho creo que es más general que los declaren afuera del for. Si los declaraste afuera va a funcionar. El problema es que no los declaras adentro, que a algunos no les funciona. Igual yo esas cosas las dejo pasar. O las cambio si las veo. No pasa nada. Bueno, yo por mi parte no tengo más nada. No tengo nada que decir hoy. En la próxima clase ya empezamos con los temas propiamente dicho. Así que si no tienen más consultas vamos terminando por acá. Vayanle hinchando un poco a los compañeros que ni se hubiera se presentaron. Son muy poquitos. Así que si conocen a alguien que no se presentó, díganle que no afloje y que vuelva pronto. La mayoría se son recursosantes. No es la idea que pierdan otro año más por programación. Así que traten de unirse. Díganles a los compañeros. No, por favor, gracias a ustedes. No hay más nada que decir. Entonces, nos despedimos. Gracias Marianela por generar el link y estar acá presente. Buen cuatrimestre para ustedes. Que los matriculen pronto las materias. Y que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes que viene entonces. Mañana por ahí las notas. Un abrazo.